Quisiera estar dentro de aquí Solo un minuto Para saber adónde van tus pensamientos Cuando tú duermes, qué cosa inquieta Tu dulce sueño Cuando tú ríes y cuando lloras Qué es lo que piensas Quisiera estar dentro de ti Solo un minuto para saber quién es tu amor en este mundo Vivir en ti, ser para ti Y en ese instante estar en ti Como tú estás en mí Cuando tú duermes Qué cosa inquieta Tu dulce sueño Cuando tú ríes Y cuando lloras Qué es lo que piensas Quisiera estar dentro de ti Solo un minuto Para saber quién es tu amor en este mundo Vivir en ti Vivir en ti, ser para ti Y en ese instante Estar en ti Como tú estás en mí Como tú estás en mí Y en ti Como tú estás en mí Como tú estás en mí Y en ti Como tú estás en mí